Gustavo, ¿usted estuvo en Comodoro Pi hoy? Nosotros presentamos una apelación hoy en Comodoro Pi. ¿Por el tema Bonadio? Por el tema Bonadio, exactamente. ¿Usted lo procesó Bonadio? Exactamente. ¿Por qué? Y muy bueno que me lo preguntes. Está bueno porque esto ya había un fallo del juez Martínez Di Giorgi. El tema es así. Hubo un taller clandestino que fue allanado, se incautaron las máquinas y el juez federal dijo, le ofreció a la CGT y a nosotros que viéramos dónde se podían reutilizar. Nosotros inmediatamente preguntamos al padre Pepe y al padre Charlie de los hogares de Cristo, de Barracas y de San Martín para que esa máquina fuera una escuela de oficio para chicos que se recuperan de las adicciones. Bueno, el hijo acepta. El juez dijo así como, perdóname, pero quiero contextualizar, como un juez determinó que el avión de Jaime luce en la Policía Federal. Claro, determinó en este caso que yo quiera la guarda para que se utilice ese... Exacto. O la máquina maquinaria de Lázaro Báez la suce vialidad para hacer... Exacto, que ya había habido antecedentes, ya se había reutilizado exitosamente maquinaria y se formó un taller testigo en el emprendimiento con el Formosa. Lo que pasa es que lo que dice este fallo es que él ahora devolvió maquinaria que no era la correcta. Eso por eso te procesa... Martínez Di Giorgi, que es el que tuvo en primera instancia la causa, dice que está todo devuelto y que no es configuración de delito. Los talleristas que están imputados en una causa por trabajo esclavo apelaron ante la Cámara, la Cámara desdobló la causa que era por trabajo esclavo del incidente Máquinas y bonadío en contra de la opinión del fiscal Rívolo y en contra de inclusive jueces que se ofrecieron como testigo. Por ejemplo, el juez federal Torres fue a decirle directamente... Sergio Torres. Sí teme como testigo porque yo conozco el trabajo de la Alameda y lo que ustedes están planteando, la verdad que es una paparruchada. Imaginate que yo devolví de mi salario 1.200.000 pesos, rechacé 1.200.000 que me ofrecía una probation de Jaime, lo rechacé, lo fui a rechazar abiertamente. Imaginate que dono todos los meses 45.000 pesos ante el cribano público, mi salario a organizaciones de la sociedad civil, mirá si me voy a quedar con un cabezal y un motor de lo que estamos hablando. Por eso lo procesó Bonadío. Bien, apelé porque evidentemente hay una situación cercana al prevaricato. Primero, yo me entero de que Bonadío me está por procesar cuando se está transcurriendo el ágape en la Embajada norteamericana donde está Bonadío. Y gente que está en ese ágape lo escucha y me informa. Y me entero por periodistas, porque aparte Bonadío no permitía que nuestros abogados tomaran vista del expediente, no nos quería informar. Yo me entero por una periodista del grupo TN, concretamente, me entero que estoy procesado, pero el juez no me quiere informar hasta el otro lunes. Y estuvo un año para tomar la indagatoria a la cual fuimos, ofrecimos toda la prueba documental. No presentaron un escrito. Presentamos un escrito, presentamos escrito, presentamos testigos. Por supuesto, aparte, yo este tema, a ver, yo estoy en contra de que las organizaciones de la sociedad civil tengan que ser receptoras de material incautado para reutilizar. Estoy a favor de que lo haga el Estado, como lo hacía inicialmente el INTE cuando Enrique Martínez era su presidente. Fui a hablar este tema con Garabano, hicimos un acto con Garabano, a pesar de todas las diferencias que puedo tener con el PRO, en esto tenemos acuerdo. Lo hablé muchas veces con la Corte Suprema, incluso con intendentes, para que Loresetti y la Corte Suprema hagan una acordada respecto al tema de incautación y reutilización de los bienes. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Por ejemplo, vos en la Provincia de Buenos Aires tenés miles de autos secuestrados que hay que gastar plata para que los cuiden, contaminan el ambiente, se generan desarmadero. O te doy un ejemplo, Ollarbide, por ejemplo, en el año 2007 hizo un allanamiento de 7 talleres clandestinos de gente que finalmente fue condenada casi 10 años después, pero cuando llegó al Tribunal Oral, el Tribunal Oral resolvió reutilizar esa maquinaria. Se la da al INTI. Cuando el INTI va a buscar esa maquinaria, estaba en interpelio, obviamente estaba destruido todo el parque de maquinaria. Gustavo, gracias por este ratito. Gracias por invitarme. Faltaba más. Gracias por la...